El país hizo la tarea. Colombia entró a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o mejor conocida como la OCDE, un organismo de cooperación internacional que busca coordinar políticas económicas y sociales entre los países miembros. Mejor dicho, un grupo donde se encuentran las más grandes economías del mundo y los países con mayor índice de desarrollo humano. Y sí, aunque muchos no lo creemos, Colombia está ahí. Obvio, existen críticas ideológicas hacia la OCDE. Lo cierto es que es un club de buenas prácticas. Los países miembros se deben acoger a respetar e implementar normativas sobre el contrabando, la piratería y sobre la corrupción. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Hoy miraremos cómo es la educación en los países OCDE. Los estados miembros de esta organización se han encargado de asegurar sistemas educativos que evidencien resultados equitativos entre los estudiantes, que valoren la diversidad y entiendan que en ella está el camino para el progreso social y económico. Ojalá aquí lo entendamos. Dentro de las propuestas de la OCDE está asignar recursos a diversos grupos por edad y por género, buscar indicadores financieros que apunten a cerrar las brechas sociales y la equidad de la educación. Porque acá, dejémonos de vainas, es un camino que nos falta mucho por recorrer. Yo sé que puede sonar a frase de cajón decir que invertir en conocimiento y información con una política de empleabilidad es el mejor camino para el progreso, el desarrollo económico, el cierre de brechas sociales y la disminución de la pobreza. Pero sí, es verdad. Ahora, ¿qué tanto mejorará esta participación en la orientación profesional de Colombia? Pues bueno, en los países OCDE los gobiernos invierten en la formación de adultos de una forma sostenible. Es decir, los beneficios previstos deben compensar los costos. Por eso, la formación de los jóvenes en el sistema de educación superior con orientación profesional resulta altamente sostenible y, como dice el dicho, se cosecha para el futuro. Sin embargo, aquí en Colombia aún estamos buscando las semillas. Por otra parte, la formación de adultos favorece la productividad y la rentabilidad de las empresas. Al final, el proceso de formación continua redunda en mejores salarios y el incremento de la calidad de vida, algo que sin duda necesitamos en Colombia. Y bueno, ¿cómo medirán la educación en Colombia? Un ejemplo claro de ello es el informe PISA. Esta es una evaluación cuantitativa que permite hacer una radiografía comparativa entre los países miembros y definir acciones de mejora en la educación. Que las brechas entre los países miembros se reduzcan. La prueba se hace a estudiantes de 15 años cada 36 meses. Se evalúan tres áreas básicas, matemáticas, habilidades lectoras y ciencias. Colombia comenzó a presentarla en 2003 como parte de la estrategia para ser aceptada en la OCDE. Ese primer año, el país fue penúltimo o último en cada prueba. En 2015, con varias políticas de la mejora en la educación pública del gobierno Santos, se mejoró y ocupamos en promedio el puesto 55 entre 70 países. Ahí vamos poquito a poquito. Pero más allá de superar o escalar puestos, PISA sirve para definir una política educativa, un currículo, acciones contundentes al desarrollo de habilidades básicas en lectoescritura, matemáticas, ciencias y resolución de problemas. Una tarea bien buena para el próximo presidente de nuestra patria. Pero bueno, en conclusión, la apuesta por la calidad educativa, una sociedad más igualitaria, el cierre de brechas sociales, la implementación de programas académicos acreditados y la mejora de las condiciones de vida de los educadores son aspectos positivos que redundarán en el progreso económico del país. Así que, bienvenida a las buenas prácticas de la OCDE en la educación. Y ojalá nuestra maquinaria política no nos ayude, como siempre, a frenar esos avances positivos para el futuro.